Vídeo rápido con dos noticias del Barça. Empezamos por una sorprendente de Lewandowski. El derrobe Lewandowski está llamado a ser uno de los grandes culebrones del verano. El delantero polaco quiere marcharse del Bayern de Múnich. El Barcelona lo quiere, pero el conjunto bávaro no quiere dejarlo ir. Mientras todas las partes se ponen de acuerdo, el ariete ha ido recopilando información de la ciudad condal y de la entidad azulgrana en las últimas semanas. Explicó Bael que el delantero polaco se ha ido informando a través de un ex compañero del equipo del Bayern de Múnich, un Thiago Alcántara, que le ha dicho cómo es el Barça y cómo es Xavi Hernández. Lewandowski ha estado hablando con el que fuera su compañero en el conjunto bávaro con la intención de desplazarse este mismo verano a la ciudad condal. Antes, el Barcelona y el Bayern de Múnich se tendrán que poner recuerdo. El cuadro español está dispuesto a ofrecer 35 millones de euros, mientras que el alemán pide 50 kilos. Por tanto, Thiago Alcántara aportando información del Barça a Lewandowski. Vamos a hablar ahora de Xavi, que ha tocado varios temas delicados de la actualidad azulgrana como el futuro de Gabi o del holandés Frenkie de Jong. El FC Barcelona enfrentó este miércoles el último encuentro de la temporada ante el All-Star en un amistoso que tuvo lugar en el estadio ANZ de Sydney. Los catalanes consiguieron un triunfo de 2x3 y le pusieron fin a una campaña llena de altibajos, donde la irregularidad del equipo fue la principal protagonista, aunque con la llegada de Xavi Hernández ha renacido la ilusión en la hinchada azulgrana que espera volver a ver a su equipo como candidato en todas las competiciones. Precisamente el entrenador de terraza se pronunció ante los micrófonos de Barça TV al finalizar el partido. El técnico dejó claro que ya están pensando en la próxima temporada en donde la prioridad será competir por todos los trofeos. Esperamos volver a ser competitivos, tenemos que poder competir por los títulos y poder ganarlos, aseguró, para después añadir que nuestro objetivo principal es luchar por los títulos y este año no lo hemos podido hacer. No ha sido una temporada fácil, ni ha salido como queríamos, pero estamos trabajando para poder ser competitivos de nuevo la próxima temporada. Posteriormente Legarense se expresó en ruedas de prensa sobre la extensión del contrato de Gabi, cuya situación encendió las alarmas en el barcelonismo tras las palabras de Joan Laporta sobre el representante del jugador Iván de la Peña. Hernández se mostró tranquilo e ilusionado, para después ponerle paños fríos al tema al aseverar que estas cosas necesitan tiempo, pero estoy esperando de que en unos días podamos anunciar algo ya. Asimismo el entrenador del conjunto a su grana también fue cuestionado sobre el caso de Frankie de Jong. El futuro del neerlandés es una incógnita, ya que múltiples informaciones han asegurado que los culés se estarían planteando un traspaso para ayudar a sanear sus cuentas. Lejos de evadir los rumores, Xavi le dejó la puerta abierta a la salida del centrocampista y declaró que es un jugador clave para nosotros y debe seguir siéndolo. Pero todo depende de la situación económica, veremos qué es lo que sucede. Finalmente Legarense se mostró alucinado con la cantidad de hinchas que se presentaron en el estadio para disfrutar el encuentro. El entrenador que ya había hecho pública su emoción por volver a jugar donde ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos, quiso destacar a la afición australiana. Me ha sorprendido la cantidad de público que ha venido a ver el partido y la cantidad de barcelonistas que habían. Han disfrutado, se lo han pasado muy bien y para los espectadores el partido ha sido muy emocionante, concluyó.